Reglamento Profesoral Uniminuto El profesor en Uniminuto es un actor fundamental para el logro del propósito misional de formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo integral sostenible. Es por esto que la institución reconoce su calidad humana, saber y experiencia y su labor como mediador y gestor del conocimiento, orientador y acompañante en el proceso formativo de los estudiantes y promotor de experiencias significativas de aprendizaje. En ese sentido y entendiendo el rol determinante del profesor, Uniminuto se complace en presentar a la comunidad de profesores la actualización del Reglamento Profesoral, que entró en vigencia el 1 de enero de 2021. Después de un proceso de reflexión, revisión y consulta con cada uno de los representantes de la comunidad educativa en mesas de trabajo con todas las sedes del sistema Uniminuto durante un periodo de tres años y atendiendo los nuevos retos del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025 y de la educación superior, se construyó la actualización de esta normativa que busca promover la carrera del profesor en Uniminuto, reconociendo su trayectoria y cualidades personales y profesionales, así como valorarlo por el ejercicio de la buena docencia y su aporte al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este reglamento profesoral también propende por el desarrollo y consolidación de una comunidad académica comprometida con los propósitos institucionales, además de garantizar la calidad académica y el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo. De igual forma, este reglamento pretende fomentar el desarrollo profesoral en Uniminuto y la cualificación permanente, según el rol asumido por cada profesor, además de fortalecer los estímulos y reconocimientos, entre ellos la producción académica derivada de la docencia, la investigación y la proyección social. Uniminuto invita a su comunidad de profesores a conocer, estudiar, apropiar y retroalimentar esta nueva versión del reglamento profesoral que podrán consultar en el portal web institucional. Profesor Uniminuto, vive el reglamento profesoral.